Uno y uno más son, dos y uno más son, son tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, diversión con números, cuenta con nosotros los Number Blocks. Number Blocks, el Palacio de los Patrones. Oh, um, si el mapa está correcto, el Palacio de los Patrones debería estar justo aquí. Bienvenidos al Palacio de los Patrones, donde pueden jugar todo el día. Pero primero deben cruzar los caminos de los patrones. Sean valientes y pisen por aquí. ¡Sigan el patrón! ¡Aquí voy! ¿Qué fue lo que pasó? Los bloques son rojos, como yo, así que tal vez debería ir primero. Rojo, rojo, rojo. Rojo, rojo, rojo. ¡Todos son rojos! Rojo, 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 rojo. Patrón desbloqueado. ¡Aquí, rojo, 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 rojo! ¡Sigan el patrón! ¿Rojo? ¡Naranja! ¿Rojo? ¡Naranja! ¿Rojo? ¡Naranja! ¿Rojo? ¡Naranja! Patrón desbloqueado. ¡Morví, bien! ¡Yo, yo, yo! ¡Ama! ¡Ay, no, no, es... ¿Rojo? ¡Naranja! ¡Amarillo! Rojo, alto. ¿Quién sigue? ¿Entonces es rojo, naranja, amarillo, rojo? ¿Naranja? ¿Amarillo? ¿Roja? ¿Naranja? ¿Amarillo? ¿Cuál es el patrón? Rojo. ¿Naranja? ¿Amarillo? ¿Amarillo? Patrón desbloqueado. ¡Eso es a lo que yo llamo patrón! ¡Oh! ¿Se exactamente qué es lo que yo llamo, acetero? ¡Verdé! Verde, 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 salta por el espacio. Verde, 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 salta por el espacio. Verde, 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 salta por el espacio. ¿Cuál es el patrón? El patrón es cuatro verdes, luego un espacio y se repite. Patrón desbloqueado. ¡Cuatro! ¡Huellas de manos! ¡Me encanta! Mano. Rojo. Mano, mano. Rojo. Mano, mano, mano. Rojo. ¡Alto! Una mano, dos manos, tres manos. ¡Ya sé! El siguiente es cuatro manos. Mano, 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 mano. Luego rojo. Una mano más cada vez. Luego rojo. Patrón desbloqueado. Miren, estamos en el centro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Patrón desbloqueado. Cruzaron mis caminos de los patrones. Bien hecho, compañeros. El siguiente paso, y sin errores, es divertirse sin esfuerzos. ¡El palacio de los patrones es bloqueado! Quiero llegar al palacio de los patrones. ¿Está lejos? Hay un atajo rodeando esta colina. Así podemos cruzar el puente del equilibrio. ¡Ah! ¡Oh! ¡Tadá! ¡Ah! ¡Ups! Creo que olvidé poner los candados de seguridad. Yo digo que avancemos suavemente así. ¡Ah! ¡No! 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 Tenemos que equilibrar el puente antes de que 15 se caiga. Pero no solo bastante grande para hacerlo sola. ¡10! ¡Es menor que... ¡15! Necesitas 15 bloques para equilibrarme. ¡Pero 15 es 10 y 5! Así que si te doy una mano... ¡Ah! ¡Ah! ¡10 más 5 igual a 15! Sujétate. Tenemos que llegar al otro lado para poder asegurar el puente. ¡Yo puedo hacerlo! Soy 3 por 4. ¡Yo soy un rectángulo! ¡Guau! ¡Eso es fantástico! ¡Gracias! ¿Qué es lo que sucede? 12 necesita equilibrarse. Y 12 es 10 más 2. ¡Vamos! ¡Vamos 10! ¡Espera! ¿Dónde está 10? Un poco ocupada. Lo siento. Entonces necesitamos otro 10. ¡Oh! ¡Ah! ¡7! ¡3! ¡Ustedes pueden hacer 10! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Ja! Igual a... 10. Más 2. Igual a... 12. ¡Sujétate! ¡Hurra! Estamos a mitad de camino. ¿Qué puede salir mal? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ten cuidado, 13! ¿Lo dijiste? ¡Ah! 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 Tal vez yo pueda ayudar. Solo soy uno menos que 10. Eso es cerca. Y después de eso, necesitamos 3 bloques más. Eso suma 1, 2, 3, 4. ¡Cuatro bloques! ¡Oh! ¡Poder cuadrado! ¡Ah! 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 9 más 4 igual a... 10 más 3. ¡Unos 2 lados son iguales a 13! ¡Woohoo! ¡Sujétate! ¡Queda un puente más! ¡Ah! 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 ¡ 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ¡Piensa! ¿Cómo llegamos de 8 a 14? ¡Ah! ¡Ah! De 8 para 10, se necesitan 2 bloques. Y 14 es 14. Así que necesito 4 bloques más. Lo que hace... 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Woop! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Las armas! ¡Sujétate! Gracias a nuestro equipo, tenemos el camino libre. ¡Doble seis! ¡El puente está reparado! ¡Sujá! ¡Hola! Este atajo no es tan rápido. ¿Cómo ves? Podemos tomar el ascensor la próxima vez. ¿Hay un ascensor? ¡Sí!